para iniciar la sesión de hoy. Antes de iniciar, el tradicional saludo y un recorderis de lo que es la programación durante esta semana. Para el día lunes tenemos nuestro tradicional lunes de meditación a cargo del profesor Edwin Gómez. Es una actividad que ya tiene un público muy fiel, que se mantiene permanente con él y que muchas personas repiten incluso las grabaciones para hacer su práctica semanal o cotidiana. El día martes continuamos con la conferencia del programa de estrategias para la vida del relacionamiento con la profesora Nubia Arango. El martes pasado no logramos terminar el tema, cerrarlo completamente. Entonces la profesora gentilmente nos dice que este martes tenemos una sesión por lo menos de 4 a 5, y sobre todo con todas aquellas actividades conducentes a mitigar lo que denominamos estrés. El miércoles tenemos afortunadamente la segunda parte de la conferencia, una pasión insólita, una mirada sobre la ópera a cargo del doctor Jorge Molina Villegas. Un tema apasionante, muy interesante, que nos dejó con muchas enseñanzas y muchas ganas de conocer un poco más sobre este tema. Y el jueves iniciamos, ahora sí, ya con todas las pruebas técnicas y con una muy buena producción, hicimos ensayos, etcétera, lo que denominamos el jueves de gastronomía. Esto lo hacemos en asocio con el CESED de la Facultad de Ingeniería. Tenemos unas recetas y unas sorpresas muy interesantes para ustedes. Entonces los invitamos muy cordialmente al inicio de este programa. Y el viernes, nuestro tradicional viernes cultural, y Víctor Enrique nos estará hablando de la historia del acueducto y del cantarillado en la ciudad de Medellín. Esa es nuestra programación semanal. La semana que sigue, dentro de 15 días, estaremos nuevamente con los miércoles de viaje, estaremos por los palacios de Francia, y próximamente ya concretamos el programa de mitología. Empezaremos con mitología griega y escandinava, entonces están cordialmente invitados, pueden compartir esta programación con sus amigos, conocidos, familia. Creemos que la cooperativa, su lema es el arte de servir, y servir es difundir la cultura, la educación a todas las personas que lo deseen. Entonces nuestro programa de educación virtual está orientado hacia esto. Iniciamos nuestra actividad con una pequeña recomendación de cine. No sé si alguno de ustedes la semana pasada habrá visto alguna de las recomendaciones que les di. Hoy les traigo otra recomendación. No es una película del día de hoy, pero espero que la puedan conseguir o ver. Es una película china de la directora Jiang Zhao. Es una bella película realizada en 2004 que se llama Memorias de China. Es un homenaje al cine que nos evoca de manera muy bella, aquella película que dirigió Giuseppe Tornatore por allá en los años 90, 80, 1988, que probablemente todos vimos que se llamaba Cinema Paradiso. Esta digamos que es una versión china, una historia muy linda, muy bien contada, muy simple. Se la recomiendo, ojalá la puedan conseguir. Esta sí no se encuentra en Netflix, pero está muy recomendada, una película muy bella. Después de estos saludos preliminares, entonces quiero darle la palabra a nuestra profesora Ligia, que está muy contenta por la participación de ustedes, por el intercambio de correos, por el intercambio de información. He tenido la oportunidad de leer algunas de estas cosas y nos alegra mucho, porque eso era lo que queríamos, construir una comunidad de escritores que es incipiente, pero que se va reafirmando semana tras semana. Profesora Ligia, estamos en sus manos. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Buenos días para todos. Feliz de estar con ustedes. Gracias. Agradecidísima con Coprudea, con el profesor Alfredo, el Comité de Educación, mi equipo de apoyo grandísimo, Santiago, Lina, Carolina, Martica, Ana Cristina. Bueno, en fin, es una serie de personas muy valiosas todas, empezando por los escuchas y por quienes realmente han hecho esta cita ya con su etudinaria. Agradezco también mucho, exageradamente, a las personas que han escrito y que han mandado sus trabajos, de los cuales hablaremos más adelante. Entonces, siempre hemos tenido la costumbre de hacer una lecturita de un texto literariamente valioso, históricamente valioso, éticamente valioso, y hoy les traje este texto que se llama Calila y Dimna. Este texto es un antiguo texto cuyo origen se remonta, pues dicen, hay muchas teorías, seis siglos antes de Cristo. Otros dicen dos mil años antes de Cristo. El caso es que vino a traducirse ya en el mil doscientos y pico, llegó a España a manos de Luis, perdón, de... Bueno, se me escapa ahora el nombre, que logró la traducción al español, pero primero fue escrito en sánscrito. Este libro es una joya, igual el nombre original era el Panchatantra, y así como aquí nosotros tenemos el Popol Vuh y tenemos nuestras leyendas y mitologías en la India, sabemos pues que hay una gran riqueza en ese sentido. Cuenta pues la historia que había un rey muy malvado, muy dictador, muy agresivo con la gente, cobraba muchos impuestos, es muy injusto, y Baidaba era un filósofo, un pensador, un brahman y puso en el tapete todas estas miserias que el pueblo estaba viviendo. Entonces fue obviamente encarcelado, fue puesto preso muchos años y cuando el rey oyó la noticia de que este era un hombre muy sabio y que tenía muchas respuestas para los problemas de la vida, el rey va a visitarlo y le encarga que le construya, que le elabore un tratado para él mejorar pues su gobierno y obviamente después de que el filósofo le había resuelto algunos problemas que él tenía con preguntas desde el sentido de la vida. En este texto encontramos por ejemplo relatos incluso que figuran en la Sagrada Biblia como el relato de las dos madres que se peleaban por el bebé y finalmente le es entregado el bebé a la madre que optó por cedérselo a la otra para que al niño no le ocurriera ningún desastre. Bueno, el texto que les voy a leer de este libro se llama La Historia de Dos Palomas. Dijo Ijaz Cuéntase que dos palomas, macho y hembra llenaron su nido de trigo y cebada y dijo entonces el macho a la hembra no comeremos nada de lo que tenemos en el nido mientras que en el campo encontremos de qué vivir así cuando llegue el invierno volvemos a conseguir nada y no conseguimos nada nos comeremos lo que tenemos en el nido Aprobado, dijo la hembra Qué bien has pensado así obraremos El trigo y la cebada estaban húmedos cuando atiborraron con ellos el nido Luego se fue el macho a cierto lugar y allí se demoró Entretanto llegó el verano y secó el grano y redujo el volumen del nido Así algún tiempo después cuando regresó el macho y observó que faltaba el grano dijo a la hembra Habíamos acordado no comer nada de lo que había en el nido ¿Por qué lo hiciste? La hembra juró no haber comido un solo grano El macho no le creyó y se puso a picotearla hasta que la mató Llegó el invierno con sus lluvias se humedeció el grano y el nido volvió a quedar lleno como estaba Cuando el macho vio que el nido había quedado lleno se tendió al lado de la hembra y arrepentido dijo ¿Qué vale ya la vida para mí ahora que te busco y no te encuentro? El que es prudente no debe precipitarse en la aplicación del castigo y del suplicio sobre todo cuando teme que condenando a alguien puede arrepentirse como en el caso de la paloma macho Ese es el relato de hoy Tiene ilustraciones muy esquemáticas pero muy puntuales Aquí en la ilustración dice Arrepentido y destrozado por el dolor Ante los descojos de su compañera dijo la paloma al macho ¿Qué vale la vida para mí ahora que te busco? Perdón, dijo la paloma macho ¿Qué vale la vida para mí ahora que te busco y no te encuentro? Bueno, ahí les dejo la inquietud con el recomendado uno de los recomendados de hoy La semana pasada me disculpo pues por el problema que tuvimos tecnológico sin embargo de todos modos trabajamos Voy a hacer un breve repaso con las diapositivas que tenía para la semana pasada un breve repaso de lo que era o de lo que en lo que constituye ya podemos pasar la primera diapositiva la coherencia y la cohesión entonces encontramos que estuvimos hablando de los referentes podemos pasar las diapositivas de la semana pasada estas que les he enviado Bien, entonces estábamos hablando la semana pasada en coherencia y cohesión de la referencia que podía ser endofórica y exofórica Es decir cómo la referencia puede ser exofórica que tiene que ver cuando es situacional o externa es decir la referencia que tiene que ver con el tiempo histórico con la enciclopedia personal que tenemos con el contexto externo al texto Esa referencia es lo que nosotros llamamos en signo lingüístico el referente Si no tuviéramos el referente no entenderíamos ningún texto Por ejemplo ahorita nos estaban hablando de la vuelta a Francia entonces estamos la referencia exofórica tendríamos que mirar en qué clima están ahora en qué estación están en Francia cuál es su geografía cuál es su historia y toda la trascendencia que ha tenido el deporte para nosotros con ese referente de nuestros escarabajos colombianos Bien lo que nos va a importar entonces hoy básicamente o nos importó la semana pasada es un recorderis la referencia textual tiene que ver ya el texto con el escrito de tal manera que la referencia endofórica es lo que nos permite en un momento dado conectar una palabra con otra una frase con otra un párrafo con otro de tal manera que entonces entonces ahí tendremos que hacer un uso de elementos deícticos los deícticos son los elementos que señalan un referente hacia atrás en este caso lo llamaríamos por ejemplo anáfora anáfora es la palabra que empleamos para reemplazar a otra ya mencionada por ejemplo Santiago y Lina nuestros monitores son muy eficientes punto ellos ellos a su vez entonces ese ellos es para no utilizar el nombre de de Santiago y Lina estaríamos refiriéndonos la referencia hacia atrás es decir la palabra ellos que viene a ser un pronombre viene a ser una anáfora de tal manera que todas las palabras que nos reemplazan otra esa palabra que nos está reemplazando a otra puede ser un pronombre puede ser un adverbio puede ser un 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 punto de referencia por ejemplo allí estamos en la sesión virtual de esta de este curso aquí 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 nos está reemplazando a la sesión virtual o sea aquí en esta sesión virtual para no repetir la intención entonces en este sentido es que cada uno de nosotros en los escritos que hemos venido mandando y que hemos estado haciendo la intención es que vamos haciendo nuestra propia autoevaluación mirar en qué medida podemos entonces irnos corrigiendo e ir corrigiendo nuestros textos e ir independizándonos de un tutor o de un asesor que siempre nos estará recalcando de pronto donde hay que hacer correcciones entonces la intención es formarnos de una manera muy autónoma y muy independiente ya con estos conceptos entendimos entonces bien la anáfora la anáfora es la palabra que reemplaza a otra la anáfora también se puede dar en sentido sustitución sinonímica es decir cuando reemplazamos una palabra por otra por ejemplo fui al mercado en tal lugar encontré de todo en tal lugar en vez de decir fui al mercado ahí estoy empleando una expresión anafórica hablé con el profesor dicho docente me dijo que el profesor además el docente el asesor el tutor entonces para no repetir siempre la misma palabra fui al médico el facultativo el profesional el especialista esa palabra que está sustituyendo a otra es lo que decimos que se llama un sinónimo entonces de ahí que es muy bueno que mantengamos también en casa diccionarios de sinónimos y antónimos los expertos en crucigramas tienen esa habilidad de reemplazar una palabra por otra sin quitarle el sentido bien la catáfora en este sentido la catáfora creo que no la mencioné la semana pasada es otra expresión que se refiere o nos anuncia una información posterior por ejemplo cuando yo digo por ejemplo esa expresión es una catáfora es decir si yo digo por ejemplo enseguida tengo que dar ejemplos cuando decimos tengo tres causas por las cuales hoy no puedo asistir a esta sesión primera tal segunda tal tercera tal entonces la catáfora nos está anunciando una información que muchas veces cuando el texto no la trae el texto queda asimétrico la sintaxis en este sentido tiende al equilibrio por ejemplo en este caso se me perdieron mi lápiz y borrador se me perdieron se me perdieron dos cosas mi lápiz y mi borrador entonces entonces ahí catafóricamente cuando llegó se me perdieron tengo que anunciar que se me perdió y cuando digo mi lápiz ese mi está acompañando al lápiz pero borrador quedó con un vacío se me perdieron mi lápiz y borrador le hizo falta la partícula mi de ahí que esta este fenómeno de cohesión tiene que ver con que miremos cómo quedan los párrafos o las oraciones o las frases o las proposiciones equilibradas otro fenómeno de cohesión sería entonces el fenómeno de sustitución sinonímica el fenómeno de elipsis que es cuando omitimos una información ya conocida por ejemplo hoy inició el tour de Francia este se da cada año sin embargo en el 2020 se retardó se retardó que el tour de Francia entonces para no repetir una palabra que ya sobra y aquí en clases de referencia encontramos entonces los pronombres personales el, la, los, la los pronombres relativos quien, cuyo el cual indefinidos alguno otro varios posesivos artículos definidos o desinencias verbales la desinencia verbal es muy importante sobre todo nosotros nosotros en español encontramos que la desinencia verbal es la terminación del verbo que nos da el sujeto entonces es muy importante cuando conjugamos bien el verbo por ejemplo uno en clase muchas veces los muchachos le dicen profesora es que nosotros no somos capaz de tal cosa no somos capaces entonces ahí el problema de la referencia tiene que ver con la concordancia que haya concordancia entre sujeto y predicado entre adjetivo y sustantivo en español tenemos que tiene que haber concordancia entre femenino femenino masculino masculino bien las clases de referencia encontramos la referencia demostrativa este ese y aquel los adverbios aquí y allá ahora y las comparaciones por ejemplo en las comparaciones encontramos que hay a veces asimetría cuando decimos más tendremos que tener en cuenta que ese más necesita un correlativo que sería el que más que por ejemplo esta semana estuve en un laboratorio en un laboratorio de rayos X y el laboratorio se llama algo así como UMA una atención una más una una atención más 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 que una atención más más efectiva que otra atención pero lo dejaban ahí una atención más 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 que más efectiva más atenta más puntual bueno entonces tener en cuenta pues estos estas parejas de palabras que en español necesitan otro tanto basamos entonces a la a los diferentes conectores y encontramos también conectores que por ejemplo de entrada nos marcan el sentido del párrafo cuyo el tema principal de hoy va a ser el párrafo entonces miremos que vamos a encontrar habíamos hablado la vez pasada de preposiciones y conjunciones de tal manera que repasemos ese ese concepto y encontraremos entonces que las preposiciones y las conjunciones pueden ser de contraste de énfasis de restricción de paralelismo adversativas disyuntivas toda esa clase de 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 las diferentes preposiciones y conjunciones brevemente también repasemos los actos los factores que dificultan el acto de escribir encontramos que en los factores psicológicos en ustedes no funcionan tanto porque el público que tenemos es un público pues muy formado académicamente sin embargo cuando aludimos a falta de confianza es muchas veces cuando vamos a abordar un tema desconocido desconocido entonces esa falta de confianza se supliría pues obviamente con la documentación en la parte cognoscitiva igualmente tiene que ver que si no conozco el tema pues obviamente voy a tener temor para manifestarlo entonces pues yo creo que nosotros ahí en ese sentido no conocemos perdón no tenemos ese problema en el área científica pero de pronto ya en el área personal muchos están escribiendo sobre su familia sobre sus ancestros sobre sus abuelos y generalmente no conocemos muchos datos de nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos escasamente de pronto conocemos los abuelos es más cuántos nos hemos preguntado cómo se conocieron nuestros papás o cuál era la situación personal de determinada época en fin de tal manera que entonces en ese sentido los factores pueden ser de corte muy personal pero ya lo que nos interesa a nosotros son los factores retóricos entonces encontramos que propiamente la retórica los factores retóricos tienen que ver básicamente con el conocimiento que yo tenga del idioma con mi competencia lingüística con mi quehacer propiamente desde el punto de vista de mi formación académica desde la escuela entonces realmente cuando nosotros escribimos ya estamos haciendo retóricamente un trabajo que es un trabajo de vieja data los factores que tienen que ver con mi proceso de formación tiene que ver con el ambiente familiar en el que me crié todos tenemos sobre todo pues nosotros los maestros conocemos mucho nuestros alumnos nuestros estudiantes desde la primera clase quien tiene capacidad lingüística para comunicarse quien interviene quien levanta primero la mano y el estudiante sumamente inteligente pero muy tímido que de pronto no se atreve a manifestarse y a veces es esa formación lingüística en la cual ha crecido la actualización de la lengua también es un elemento que pues ustedes en este momento son gente muy formada académicamente es más hasta me siento un poco apenada de que personalidades de las tallas de quienes me han escrito acepten con tanta humildad diría yo con tanta receptividad algunas herramientas que les estoy brindando porque son personas todas ya muy formadas académicamente y con mucho gusto están queriendo superarse en el punto de pronto que no era de su área específica y que ya es la escritura entonces eso tiene que ver con la actualización de la lengua que es lo que estamos haciendo en estas sesiones y nuestra competencia lingüística he encontrado y de verdad que aquí hago pues la felicitación extensiva a todos quienes me han escrito un Fernando un Roy son una Sarita una Liliana esta niña de Caucasia que tiene un nombre que no me lo he podido grabar Jasmira 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 que hoy no nos acompaña en todo caso Luis he encontrado gente tan valiosa y que ya están en el acervo de mi cúmulo de personas tan queridas todos ustedes bien entonces la competencia lingüística tiene que ver con que realmente estemos siendo conscientes de que estos elementos que estamos trabajando acá no los tomemos de una manera memorística sino que los estamos tomando de una manera consciente porque ya somos escritores avesados escritores que ya tenemos conciencia del uso del lenguaje obviamente un lenguaje que hemos aprendido desde nuestro proceso de formación desde nuestro aprendizaje natural y obviamente también ya desde nuestra propia el cultivo que nosotros hacemos de nosotros mismos cotidianamente bueno ese sería pues como el tema pasado y quería hacer pues un reconocimiento a los compañeros a mis amigos que me han escrito de una manera tan receptiva bueno por ejemplo veamos cuando les hablaba en la referencia de que la sintaxis y la semántica eran herramientas que tiene la lengua de tal manera que esas herramientas dan equilibrio al texto por ejemplo si yo digo quiero un llavero con cadena o sin ella qué error vemos ahí quiero un llavero con cadena o sin ella estamos haciendo dos o tres ejercicios de práctica con relación a la referencia y al uso de los elementos de cohesión quiero un llavero con con es una preposición esa preposición necesita sustantivo quiero un llavero con cadena o sin ella sería lo correcto porque si yo digo quiero un llavero con o sin cadena con o sin estaría juntando dos preposiciones con y o entonces necesitaría que ese con fuera acompañando a un sustantivo quiero un cadena con o sin cadena quedaría quiero un llavero con cadena o sin ella para no repetir cadena cuando digo por ejemplo mañana traigo mis amigos a tomar café mañana traigo mis el verbo traer ahí necesitaría la preposición a traigo a mis amigos entonces ahí no no hacer elipsis no podría omitir la conjunción o la preposición necesaria los me me dermallé y cinco minutos después volví en mí cuando yo digo me dermallé y cinco minutos después volví en mí o volví en sí generalmente la gente dice me dermallé y cinco minutos después volví en sí yo me no vuelvo en sí me vuelvo en mí entonces la coherencia la cohesión tienen que ver entonces con que cuando yo construyo un párrafo debo construir un párrafo que no tenga esos vacíos y que no tenga esas faltas de concordancia y como decían los griegos el sano equilibrio un sabio griego sabía matemáticas y sabía gramática en qué medida la matemática y la gramática se distanciaron y pareciera ser que entonces los gramáticos no se la llevan bien con los matemáticos y viceversa cuando se rompe la coherencia dentro del párrafo entonces rompemos la relación que hay entre las ideas la coherencia tiene que ver entonces con la lógica por ejemplo todos quienes me han escrito todos estos escritos que he leído maravillosos a ninguno le falta la coherencia todos tienen un desarrollo lógico del pensamiento en todos los escritos que he leído hay una hay un hay un sentido evidente de lo que quieren manifestar es decir que el problema de pensamiento que es el de coherencia no está ahí explícito porque son textos y son elaborados por personas que académicamente tienen un pensamiento organizado y jerárquico sin embargo el problema que hemos venido detectando es el problema de cohesión en unos más o en otros menos en general son textos que uno ve bien logrados bien escritos y por eso la intención hoy que vamos a hablar propiamente del párrafo la intención es que ustedes logren un auto evaluarse con todas estas cosas que estamos diciendo lo que no es obvio para que me sigan escribiendo obviamente me siguen escribiendo y la idea es en la medida de lo posible yo hacerles caer en la cuenta de pronto donde hay algunas falencias pero el problema volvamos a la diapositiva anterior el problema básicamente es en el uso de elementos cohesivos cuando empezamos a construir el párrafo entonces las cualidades principales del párrafo tienen que ver con que usemos bien los signos de puntuación los conectores que con muy bien el ver porción y la articulación ordenada del mensaje entonces pasemos a la siguiente diapositiva ya que serían las de hoy que es el párrafo que es el párrafo realmente definiciones de párrafo todos las hemos tenido todos las conocemos de memoria sabemos que un párrafo es una serie de unidades de oraciones unidas sabemos que esas oraciones tienen unidades temáticas y sabemos que esas oraciones vienen en secuencia relacionadas con el mismo tema esta sería una definición que tiene que ver con el sentido propiamente de la oración en el párrafo que sería una una definición en donde podríamos incluir definiciones de corte semántica pero vamos a mirar que hay otras definiciones del texto que sería de corte externo o de corte formal entonces la estructura del del párrafo puede ser semántica que tiene que ver con el sentido en esa forma las ideas que todos los textos que me han enviado están explícitas estarían explícitas de una manera semántica es decir el uso del lenguaje del sema la partícula sema quiere decir significado la idea temática y las ideas complementarias tienen coherencia ahí no tenemos problema el problema que de pronto empezamos a vislumbrar en los textos que me han venido enviando tienen que ver con elementos cohesivos y con signos de puntuación es decir ya con la anáfora la catáfora la elipsis el uso de la conjunción el uso de la preposición por decir algo miremos aquí un caso particular drogaron a Sofía a Sofía la drogaron entonces la alteración de pronto del sujeto con el predicado o del complemento en el lugar donde no es eso tiene que ver con la estructura formal del texto se acuerdan que a uno de pronto le enseñaban en el colegio o en la escuela que primero era el sujeto luego el predicado y que el predicado tenía complementos directo indirecto y circunstancial entonces en ese orden un párrafo bien escrito llevaría ese orden lógico lógico desde la coherencia o la estructura semántica y formal desde la parte externa de lo que vemos de ahí que se acuerdan cuando veíamos en otra sesión que todo texto tenía una parte intratextual intertextual y extra textual entonces en todo texto encontramos una macroestructura que es el sentido general del texto la macroestructura viene a ser el tema general por ejemplo hoy vamos a hablar del párrafo pero el tema general que venimos tratando desde la clase anterior era la cohesión y la coherencia entonces el tema general sería cohesión y coherencia y el tema el tema macro sería la cohesión y la coherencia y ya el tema micro sería propiamente cada una de las oraciones que componen el párrafo entonces macro sería la oración directriz ¿cuál es la oración directriz? la oración más importante por ejemplo cualquier profesional necesita en su área escribir bien cualquier profesional necesita en su área escribir bien es decir que la idea macro es que escribir bien no es un no es una actividad neta y exclusiva de los estudiantes de lengua castellana o de idiomas o de filología o de o de lingüística escribir bien es una necesidad para cualquier académico obviamente escribir bien en su área específica entonces la oración directriz tiene que ver con la idea general que yo voy a plantear por ejemplo vamos a hablar la eutanasia es un derecho al que todos tendríamos que tener acceso esa oración directriz es una oración polémica por lo tanto el párrafo que yo voy a escribir con ese tipo de oración tendría que ser un párrafo argumentativo pero si yo voy a describir la cocina de mi abuela y voy a decir el lugar preferido de mi abuela era la cocina entonces ya necesitaría un párrafo descriptivo como voy a emplear ahí sustantivos y adjetivos para describir la idea que yo tengo que es que la cocina era para mi abuela su lugar preferido de tal manera que la coherencia que es la lógica que es el sentido que es lo que yo quiero decir tiene que ver con el vestido que le ponga para que mi comunicación sea efectiva hablamos de enunciado y hablamos de proposición estas expresiones pueden ser en un momento dado sinónimas una proposición una frase o un enunciado tienen que ver con que estas tres formas lingüísticas me permiten manifestar una idea una idea esa manifestación de la idea entonces es la que me permite que mi pensamiento se exprese textualizado ¿qué quiere decir textualizado? textualizado quiere decir ya redactado quiere decir ya construido entonces viene la idea temática que sería la macro y las ideas complementarias que serían las micro la estructura formal es la estructura que les estoy recalcando es decir la estructura formal es la forma que yo empleo con las herramientas lingüísticas morfológicas elementos cohesivos elementos cohesivos son los elementos que unen los signos de puntuación por ejemplo en los textos que me han enviado es bueno que recalquemos el uso de los signos de puntuación que hagamos de pronto un recorderis a los que les he podido responder a tiempo también les hago la sugerencia remirar el uso de la coma el uso del punto y coma el uso del punto aparte en este caso por ejemplo sabemos que el punto aparte es la estructura formal del párrafo y que el uso del punto y seguido es la estructura formal de la oración de ahí que entonces podemos decir que cuando yo tengo un conocimiento formal de la lengua la estructura del texto que compongo desde la oración directriz o la unidad temática desde el enunciado o de la proposición me queda bien escrito pasemos a la otra diapositiva creo que tenemos otra entonces una de las características del párrafo es esencialmente que es la unidad unidad es decir que mi párrafo tenga unidad una de las de los diríamos de los truquitos es por ejemplo si yo tengo un párrafo de cinco perdón un texto de cinco párrafos o de tres párrafos en fin de los párrafos que sea si yo logro globalizar en una palabra el primer párrafo entonces el primer párrafo describo la cocina de la abuela el segundo párrafo describo los olores que se dejaban sentir a las diez de la mañana en mi casa o a las doce o en fin y en el tercer párrafo describo la reunión familiar alrededor de esos olores y sabores con toda la familia primos y en fin en un diciembre el párrafo va a tener unidad esa es entonces la parte interna del párrafo en la estructura externa del párrafo ya sería propiamente la parte la parte gráfica del párrafo la parte visual lo que llamaríamos cuando estamos viendo el signo lingüístico en el signo lingüístico decimos que una palabra es un signo lingüístico que un signo lingüístico es la manifestación de algo en su ausencia por ejemplo la palabra árbol me está reemplazando físicamente el objeto árbol entonces el signo la manifestación de algo en su ausencia y decimos que el significante es la parte externa o material y el significado es el sentido por ejemplo cuando tenemos el texto ya armado tengo un texto de cinco párrafos entonces la idea se acuerdan que por allá en la primera o segunda sesión habíamos hablado de constelación de palabras habíamos hablado de jerarquización de ideas habíamos hablado de escritura espontánea jerarquizar ideas organizar las ideas revisar y editar entonces cuando tenemos cinco párrafos o tres párrafos en fin si globalizamos cada párrafo ya en la jerarquización de ideas con una palabra que resuma el primer párrafo descripción el segundo párrafo olores el tercer párrafo reunión familiar y todos los tres párrafos convergen en que estoy recalcando que el lugar favorito de mi abuela era la cocina ahí hay ideas secundarias pero seguimos en torno a la abuela en la última reunión familiar en torno a la abuela la cocina y los olores en fin entonces ¿qué se sugiere? nos sugiere Daniel Casani que los párrafos deben ser de la misma del mismo tamaño les voy a mostrar por ejemplo este esquema lo estarán viendo bien de pronto por el chat me pueden decir se está viendo muy bien sí entonces miren párrafos que se consideren muy extensos muy extensos de entrada ya no le van a llamar la atención a las personas de pronto se van a sentir de entrada cansados párrafos muy cortos es como que habláramos en telegrama yo sé que de pronto muchos de aquí muy jóvenes no saben qué es un telegrama pero el telegrama era una manera de comunicarnos por medio de palabras frases muy cortas porque nos cobraban por palabras entonces bueno ese concepto es para las personas mayorcitas pero de pronto los muy jóvenes sería bueno que miraran que cuando hacemos un párrafo muy corticos quedamos hablando en telegrama ¿cómo dice que escribe por el chat que es como si fuera un trino en twitter ah sí está muy buena ese símil claro los trinos son como claro como telegrama sí e incluso en los trinos ve está muy bueno Jorge ese y es que Jorge es un gran corresponsal bien totalmente está muy bueno la comparación entonces que nos sugiere la estructura formal de un párrafo sugerida por Kazan que los párrafos tengan más o menos la misma dimensión que sean más o menos iguales volviendo a los griegos el equilibrio el equilibrio y más adelante les hablaré pues de los tipos de párrafos pero yo creo que este esquema los que de pronto pueden acceder al libro esto está en la página 83 de la cocina de la escritura y ahí hay ejemplos también muy prácticos entonces estas ideas pues son abre boca realmente para que nosotros empecemos a trabajar la autoevaluación entonces la estructura externa tiene que ver con la parte gráfica el bloque de oraciones separadas por signos de puntuación muchas veces también los párrafos tienen que ver con que qué tipo de oraciones empleamos qué tipo de oraciones empleamos es decir si empleamos oraciones afirmativas negativas interrogativas y es más podemos emplear oraciones exclamativas dubitativas de pregunta incluso para iniciar o para terminar un párrafo de tal manera que la idea entonces con este con esta serie de conceptos teóricos nos pueda servir para construir a conciencia nuestros propios textos vamos a mirar un ejemplo aquí que nos trae Álvaro Díaz con algunos elementos que nos sirven para conectar un párrafo con otro por ejemplo habíamos hablado de cómo los signos de puntuación eran los que marcaban el sentido del texto yo les había hecho una recomendación y era que cada uno de ustedes cuando escribiera un texto se hiciera un examen ah Liliana es otra niña que me escribe mucho se hiciera un examen oral lectura oral leer su texto y mirar donde ustedes mismos hacen la pausa y esas pausas son las que nos darían el hilo para los signos de puntuación adecuados entonces encontramos que hay muchos tipos de párrafos párrafos descriptivos párrafos narrativos párrafos argumentativos párrafos comparativos y en esa medida es cuando debemos tener en cuenta los diferentes tipos de conectores esos diferentes tipos de conectores son los que me permiten entonces ligar un párrafo con otro y emplear lo que vimos al principio de elementos anafóricos o elementos catafóricos o emplear la elipsis o emplear la sustitución sinonímica miremos por ejemplo relaciones de adición de de adición además no solo sino también por otro lado relaciones de aclaración es decir en otras palabras en el sentido de que dicho de otra manera esto es puesto en otros términos de causa dado que en vista de que por qué puesto que cambio de perspectiva a su vez en cuanto a por otro lado por otra parte coexistencia al mismo tiempo mientras tanto asimismo de restricción aunque a pesar de sin embargo no obstante y así sucesivamente nosotros tenemos pues mucha riqueza en ese sentido aquí les voy a miren por ejemplo también otros tipos de párrafos son párrafos que se clasifican según el lugar donde esté la oración temática cuál es la oración temática la oración temática es la oración más importante la que queremos defender la que tiene el sentido la idea principal del texto quiere decir que entonces recomiendan los escritores avesados que la oración temática debe estar en consonancia con el título del texto que vamos a producir y en consonancia sobre todo con cada uno de los párrafos entonces yo puedo emplear un estilo en donde la oración temática esté al inicio o en donde la oración temática esté en la mitad o la oración temática al final por ejemplo en textos argumentativos en textos polémicos en textos en textos por ejemplo ensayos o por ejemplo en cronitario se recomienda que la oración temática esté al inicio y reiteremos esa oración temática hagamos énfasis al final que es lo que se llamaría el texto encuadrado es decir iniciamos con la oración temática al inicio en los párrafos siguientes vamos con ideas secundarias dando argumentos y al final volvemos otra vez con la primera oración del primer párrafo pero cerramos el texto con la misma idea de tal manera que es lo que hace de pronto el lenguaje publicitario o lo que hace un vendedor que nos explica las bondades del producto que nos va a vender y cierra el negocio cuando enfatiza en la necesidad que tenemos de ese producto para que lo lo compremos se lo compremos justamente a él entonces ese párrafo encuadrado es muy utilizado sobre todo pues en obviamente en textos ensayísticos o en párrafos argumentativos o en textos cuya función se acuerdan de las funciones del lenguaje una de las funciones del lenguaje es la función perlocutiva que tiene que ver con que yo convenza a otro de lo que estoy diciendo entonces el lenguaje amoroso tiene una función altamente perlocutiva yo voy a convencer al otro de lo que quiero el lenguaje publicitario tiene una función altamente perlocutiva el lenguaje en un ensayo obviamente su función es convencer bueno también hay textos donde el el párrafo tiene no tiene una oración temática ah perdón me devuelvo al tema anterior entonces cuando la oración temática está al principio y al final decimos que es un un texto encuadrado un texto encuadrado cuando la oración temática tiene la oración al inicio y todo lo que sigue son argumentos o son pruebas o son detalles por ejemplo en un texto narrativo estábamos hablando de la cocina de la abuela es un texto narrativo la idea que yo estaba planteando era que era el lugar favorito de la abuela entonces yo tengo que mirar ideas secundarias que converjan pues a esa oración temática o sea que el párrafo inicial es deductivo yo digo de una vez el lugar favorito de mi abuela es la cocina y ya todo mundo va deduciendo de lo que yo voy diciendo y va clarificando y yo voy demostrando mi idea sería un texto deductivo y un texto inductivo sería el contrario yo empiezo a describir la cocina de la abuela los olores cómo van llegando los primos los tíos en fin y cierro al final con la oración temática que sería como hemos visto en todo el texto anterior los he invitado que disfruten la cocina de mi abuela ese sería un párrafo inductivo yo voy llevando al lector a que deduzca por ejemplo nos ha recomendado mucho alfredo nos ha recomendado muchas películas muchas de las películas manejan más y sobre todo películas como este la trilogía que nos habló del cuarteto de la van en cuatro estaciones en la van o sobre la esta película española de los huesos y en fin las películas detectivescas los libros de Agatha Christie o Edgar Allan Poe o textos la novela negra la novela de terror en fin son textos de corte deductivo perdón inductivo deductivo porque nos van mostrando pistas y al final el asesino es el mayordomo entonces vamos haciendo ejercicios de cómo llevar al lector a que haga sus propias conclusiones en los textos científicos por ejemplo en el en este texto muy recomendado el cerebro y el mito del yo del doctor Ginás trae aquí un ejemplito que me pareció muy bonito no los voy a leer pero los que de pronto tengan acceso al libro este es el la edición de Norma en la página 18-19 él nos habla de la representación abstracta de la realidad o sea que el título es muy abstracto representación abstracta de la realidad pero es lo que hace ahí es una descripción de todo lo que pasa dentro del cerebro y lo hace muy gráficamente entonces por ejemplo él empieza diciendo este es un párrafo inductivo un párrafo inductivo nos induce a que al final nos da la solución por ejemplo él nos dice imaginemos un cubo hecho de un material eléctricamente conductivo de consistencia gelatinosa colocado dentro de un recipiente esférico de vidrio en forma de pecera bueno ahí metafóricamente ya pues ustedes ya después leerán el texto está describiendo metafóricamente el cráneo y el cerebro y miren que al final nos va contando todo lo que el cerebro hace y finalmente dice la frase temática está al final la frase temática está al final y nos dice es decir es decir la función la transformación la transformación sensomotora es la esencia de la función cerebral la transformación sensomotora es la esencia de la función cerebral es decir admiración lo que hace el cerebro para ganarse la vida entonces antes nos explicó ya todas las sensaciones que llegan y toda la transformación que cuando hay una sensación en el exterior nos llega al cerebro y finalmente el texto al principio cuando uno lo lee realmente y les cuento humildemente la primera vez que yo leí ese texto yo no lo entendí pero que pasa aquí esto es como un galimatías pero fue también falta de concentración cuando uno se concentra ya al nivel del grupo nuestro que es tan culto académicamente ya cuando nos concentramos logramos captar cuál era realmente la idea principal en ese sentido por ejemplo textos de filosofía bueno este no se los recomiendo mucho porque no quiero que se depriman no quiero que se depriman el breviario de podredumbre de Sioran que fue uno de los escritores pues más que hayamos leído aquí nos dice por ejemplo un artículo este es un texto de punto de lectura que son textos muy económicos es que empiecen por el título la negativa a procrear y se refiere a las personas que hemos escogido como principio de vida por respeto a los hijos y a los padres y a la familia optar por tener más bien alumnos que hijos bueno entonces ahí la negativa a procrear mucha gente cree que porque la gente ha escogido casarse o no casarse tener hijos o no tener hijos ser clérigo o ser célibe o ser X hay muchos juicios de valor al respecto entonces estos escritores de pronto nos hacen caer en la cuenta de que hay muchos argumentos válidos para lo uno o para lo otro lo mismo ocurre con nuestro famoso escritor ah bueno les iba a leer este bueno este se los dejo de tareita para que cuando estén muy alegres no se empalaguen mucho con la miel bien pero por favor nada de depresión bien también tenemos les estoy recomendando estos autores por ejemplo Oscar Wilde que fue un escritor también muy muy ácido se los estoy recomendando porque tiene una gran capacidad de síntesis para elaborar oraciones temáticas entonces con la oración temática bien elaborada ya sería para que la la deglutamos y podamos encontrar muchos ejemplos de cómo sintetizar realmente la idea y cómo empezar a buscar argumentos e ideas secundarias para trabajar el desarrollo de esa idea a favor o en contra de ideas generalmente polémicas porque la idea pues la esencia pues de estos encuentros es que recreemos también otros caminos de lectura otras posibilidades y otros tipos de pensamiento por ejemplo aquí este libro se llama aforismos y paradojas resulta que hubo alguien pues más desocupado que nosotros con todo el respeto de los creadores que se llama Efraín Sánchez es un escritor bogotano y se dio a la tarea este es de la editorial Villegas Editores se dio a la tarea de leer toda la obra de Oscar Wilde y de clasificar los temas y extraerlos por medio de frases célebres que se han hecho que han hecho carrera entonces él acá tiene temas que serían muy bueno de pronto recrear sobre la vida el bien el mal el pecado los hombres las mujeres el matrimonio la amistad el amor todos son temas muy polémicos y eso nos ayuda mucho cuando hablábamos de los factores que a veces nos impiden escribir este nos ayuda mucho a evitar a solucionar el asunto a veces no tenemos nada que escribir o no se nos ocurre nada entonces es como un ejercicio así como el gimnasta va a ejercitar su cuerpo nosotros en el ejercicio de la lectura pues ejercitamos otros enfoques por ejemplo mire lo que nos dice de los hombres los hombres jóvenes quieren los hombres jóvenes quieren ser fieles y no son y los viejos quieren ser infieles y no pueden bueno entonces ahí el tema sería la fidelidad habría que empezar a definir la fidelidad entonces hay otro tipo de párrafo que es el párrafo que es por definición generalmente el párrafo por definición es el que usamos en los textos científicos o en los textos académicos miren este otro a los que les gusta mucho contarnos historias personales autobiográficas de su familia o creo que fue una pregunta que hizo o una una acotación que hizo alguna vez creo que fue don Jorge sobre cómo mezclar narración pregunta exclamación en fin mire por ejemplo Oscar Valle a pesar a pesar de que le gustaba estar vestido muy elegantemente era lo que se llamaba lo que llamaría mi abuelo un filipichín una persona muy bien puesta siempre a la moda el último bebido de la moda muy aristocrático usaba su gabardina su bastón en fin era un crítico de la sociedad de la nobleza era un crítico de la realeza y era un crítico de la clase alta que de todos modos en algunos textos las describía como inútiles porque solo disfrutaban y él era obviamente también un amigo del hedonismo del disfrute constante en una obra que se llama La importancia de llamarse Ernesto que es una obra de teatro recuerden que Oscar Uay fue dramaturgo fue poeta fue novelista y fue cuentista encontramos este parrafito en la importancia de llamarse Ernesto ¿fuma usted? tengo que admitir que si fumo me complace oírlo un hombre siempre debe tener una ocupación de alguna clase uno diría bueno y cuál es ahí la idea principal miren que ahí la idea principal está implícita ¿sí? de tal manera que en los textos que escribimos así sean cuentos relatos narraciones anécdotas situaciones pues creo creo que fue Luis Córdoba escribió un texto muy bonito sobre su maestro es decir Yasmira escribió un texto muy bonito desde su casa en fin me han mandado textos Sarita hizo una sustitución sinonímica muy buena del texto de Cortázar donde él manejaba el lenguaje ¿se acuerdan? el lenguaje glíglico que era el diccionario que se inventó Cortázar Sarita hizo y otros que me mandaron el texto que no tengo aquí a la mano creo que fue Fernando me escribió también Robinson me escribió también Luz Beatriz Liliana Fernández Jorge Posada en fin ellos yo he visto que han empleado todos estos elementos de cohesión y ahí habría que mirar entonces cada uno de ustedes ahora cuando Alfredo nos dé la palabra muy rico para que nos hagan alusión a ejemplos muy puntuales bueno queda claro entonces o va quedando claro como los diferentes elementos de cohesión y coherencia tienen que ver con el uso apropiado del lenguaje entonces en palabras de Argos no se trata de ser muy puristas no se trata de convertirnos en en jueces de todo mundo cuando habla que es muy distinto uno en la casa yo todavía digo mi papá y mi mamá y voy para la universidad y en fin uno en la casa el habla recuerden que es muy libre y que el habla es la manera espontánea como nosotros hemos utilizado el lenguaje según el contexto de tal manera que entonces no se trata de convertirnos en jueces de nadie y en el habla mucho menos nadie le va a decir a usted cómo le habla a su mamá o a su papá o a su gente más íntima eso es opcional el lenguaje es tan rico que nos permite ponernos el vestido que queramos en el momento dado sin embargo nos decía pues Argos que no se trata de ser puristas no se trata de no equivocarnos se trata de equivocarnos menos de eso se trata de equivocarnos menos por ejemplo he encontrado en muchos textos incluso de personas cultas no digamos medianamente cultas de personas cultas el uso de algunas expresiones que como se convirtieron en expresiones tan comunes caemos en el error de la sustitución sinonímica sustitución sinonímica quiere decir reemplazar una palabra por otra siempre y cuando ya estamos hablando de textos que escribamos siempre y cuando el sentido de esa palabra no se pierda porque empleemos mal un término determinado por ejemplo hemos caído mucho en el coloquitis les cuento esta escritora se llama Soledad Molinera miren el título todo con problemas ¿sí? lo pueden apreciar ¿sí? perfecto se ve propio Soledad Molinera es como decir la bueno es una comparación que no tampoco es como decir el Argos actual Argos Roberto Cadavid Misas con su libro de Gazaperas Gramaticales les había comentado pues que en Gazaperas Gramaticales Argos estaba en la acera del colombiano haciéndose arreglar sus zapatos como cualquier hijo de vecino no comparo Soledad Molinera con Argos porque la gracia de Argos y la el humor y la jocosidad de Argos pues es inmejorable Soledad es más purista más seria más tradicional en las apreciaciones y nos trae aquí un artículo que se llama Coloquitis como hemos caído en el uso incorrecto del verbo colocar y entonces todo mundo está empleando de pronto colocar en términos de de para reemplazar el verbo poner y realmente son verbos que son en un momento dado sinónimos pero hay situaciones en que no se pueden convertir en sinónimos me explico color poner es un heterónimo de colocar colocar es un hipónimo de poner me explico un heterónimo es una palabra que abarca otras o un hiperónimo perdón un hiperónimo un hiperónimo es una palabra que abarca otras estamos hablando que construir al construir el párrafo vamos a utilizar la sustitución sinonímica entonces un hiperónimo si yo hablo de vehículos sería el hiperónimo y si hablo de bus taxi camión hablo de hipónimos queda claro cierto si yo hablo de poner hablo de hiperónimo poner abarca colocar colocar está en menor dijéramos categoría que poner me explico fruta es un hiperónimo de manzana manzana es un hipónimo de fruta bueno entonces poner es la palabra mayor la macro la macro y colocar sería la micro me explico poner significa poner significa situar algo en alguna parte poner también significa hacer una actividad yo me pongo a oír música o yo me pongo a escuchar yo no me coloco a escuchar yo me pongo una tarea no me coloco una tarea ¿sí? colocar implica situar algo con delicadeza en una parte por ejemplo la lámpara en el techo yo la coloco no la pongo porque si la pongo pues se cae entonces un marcapasos se coloca no se pone una inyección tampoco se pone se aplica entonces yo no no pudiera sinonímicamente sustituir de una vez colocar por poner a usted le corrigen que las únicas que ponen son las gallinas no las gallinas no son las únicas que ponen pone el ornitorrinco pone animales pez hasta los peces no sé cuál será la partícula especial el verbo especial de sobar o bar no sé pero de todos modos poner las únicas que ponen no son las gallinas entonces trae soledad molinero nos dice por ejemplo vivimos en colombia en una época de coloquitis crónica muchos hablantes que creen que son más elegantes y conjugan el verbo colocar en lugar de poner con lo que están despojando lo de todo su sentido poner como si fuera un verbo de mala familia sin considerar que tiene un campo preciso de significados la siguiente es una antología elaborada con ayuda de mis alumnos y algunos lectores donde el verbo colocar ha desplazado artera e incorrectamente al verbo poner y casi todos estos ejemplos provienen de los medios de comunicación me coloca al borde de la quiebra no me pone al borde de la quiebra al bebé la colocaron Valentina la pusieron se pone el nombre de una persona eso me colocó a pensar me colocó a pensar me puse a pensar ella se colocó brava se puso brava esta tarjeta es para que la coloquen al entrar la coloquen me colocó en ridículo voy a colocar la queja esas cosas me colocan nervioso no pude asistir porque mi mamá se colocó enferma me coloque rojo coloque atención como les parece este caso y lo vemos mucho también lo vemos mucho por querer ser por querer ser pues muy refinados obviamente yo creo que ahí tienen mucha culpa también los medios de comunicación y con todo respeto pues algunas presentadoras de televisión que las nombraron como reinas de belleza pero de pronto no estudiaron comunicación social otra otro error muy común es confundir distinguir con conocer entonces lo que estoy tratando de decirles es que las palabras en un momento dado son sinónimas pero según el contexto por ejemplo si uno ve en el diccionario uno busca casa y uno busca casa habitación morada residencia lar cobacha tugurio cambuche refugio esas palabras son sinónimas pero realmente no se usan en el mismo contexto entonces en una de las ciencias del español es la pragmática recordemos la semática es la que se ocupa del significado la sintaxis del orden en la oración la fonética y ortografía del sonido la pragmática se ocupa del uso de una palabra en contexto entonces hablamos de distinguir y conocer por ejemplo distinguir yo distingo entre dos cosas similares por ejemplo gemelos yo distingo a Pedro de Juan si son gemelos yo distingo quién es Pedro y quién es Juan conocer implica elementos desde el punto de vista de las características entonces mucha gente se encuentra con uno y le dice yo a usted la distingo como que me distingue pues tengo otra melliza en otra parte yo a usted la conozco o me la han presentado porque resulta que confunden el verbo conocer semánticamente con características o definiciones religiosas textos religiosos de que María no había conocido varón es una concepción ahí de corte religioso pero conocer en la vida actual y en otro contexto tener conocimiento de y creen que porque dicen yo a usted la conozco es que lo están ir respetando porque se están refiriendo a otro contexto íntimo entonces ubicar esto uno lo encuentra incluso en estudiantes de último semestre obviamente uno está contaminado por el aula pues contaminado between markets contaminado está influenciado y obviamente el lenguaje oral es muy libre pero me refiero aquí en este caso nuestro que es escritural al lenguaje escrito porque ya estamos escribiendo para publicar escribiendo para que otros nos lean escribiendo para dar a conocer una idea en el aula podemos desdecirnos podemos negarnos podemos retractarnos ya por escrito el la el alfabetismo académico tiene que ver ya con que realmente usemos bien todas estas formalidades así en el escrito estemos estemos utilizando lenguaje coloquial incluso el lenguaje coloquial recomiendo por ejemplo a los que me han escrito textos muy regionales creo que como yasmira leer mucho a tomás carrasquilla a garcía márquez a fernando soto aparicio que manejan muy bien el estilo coloquial bueno otra palabra que les iba a recomendar en sustitución léxica estamos hablando ya pues como de los elementos desde la corrección sustitución léxica regalar y dar por ejemplo ya están suprimiendo así como estamos con el fenómeno de la coloquitis estamos con el fenómeno de evitar la palabra comprar dar o sequiar regalar entonces uno llega a una oficina y le dicen vea regálame regáleme su nombre como que regáleme mi nombre escriba su nombre ¿cierto? como que regáleme su nombre ay por favor me regala un tinto no me vende un tinto porque es que allá no regalan entonces pareciera ser que el término regalar se volvió un eufemismo para evitar o pedir o solicitar o hacer una actividad puntual les hago caer en la cuenta de esto porque son elementos que si bien es cierto no pudiéramos decir que son errores pero son son impropiedades son impropiedades del lenguaje en un momento en un momento dado y con relación a la parte de los signos de puntuación los signos de puntuación las tildes las comas los elementos gráficos se llaman elementos paralingüísticos nos trae pues mucha idea negativa a la palabra para pero aquí en este caso elemento paralingüístico es un elemento que propiamente no es lingüístico desde el punto de vista de signo lingüístico pero que es un elemento que da una idea de la intención del hablante me explico una interrogación un signo de exclamación un título utilizando una pregunta esos elementos paralingüísticos están dando el sentido entonces hay mucho problema en general en el uso de muchos textos con el uso de diacríticos que es un diacrítico un diacrítico una palabra diacrítica es una palabra que son pares que tienen tilde o no tienen tilde por ejemplo más con tilde y más sin tilde es decir que la tilde ahí siendo un elemento paralingüístico altera la semántica vino más no trabajó vino pero no trabajó yo quiero más papitas ahí es cantidad entonces más sin tilde o más con tilde aún con tilde aún sin tilde te con tilde te sin tilde tú con tilde tú sin tilde y así por el estilo pues son tareas que nos van quedando hay una que les quiero hacer pues más hincapié la idea sería que tener o haber escrito esto en una cartelerita sin embargo yo creo que me van a entender el uso del por qué con tilde o sin tilde pegado o despegado del qué con tilde o sin tilde pegado o despegado si de pronto quisieran colaborar aquí sería muy rico con el micrófono abierto porque hay un espaciecito que yo les pediría que llenaran con el por qué con tilde o sin tilde pegado o despegado por ejemplo no te has comido la sopa porque no te gusta como escribiría yo ese por qué no te has comido la sopa porque no te gusta sin tilde sin tilde y y pegado cierto porque ahí está dando una razón no te has comido la sopa porque no te gusta distinto muy bien ¿quién me contestó? ahora bueno bien está bien ese por qué sería sin sin tilde y pegado pero si yo digo ¿por qué no te has comido la sopa? ahí ¿cómo sería? despegado y con tilde perfecto entonces ¿por qué es pregunta? esa diferencia hay que hacerla por ejemplo apasionarse así porque Medellín perdió el partido que coste que soy hincha de Medellín apasionarse así porque el equipo porque el equipo perdió el partido ¿cómo sería ese por qué? pegado y sin tilde perfecto no es que están muy bien se ve bueno pero vamos a ver en esta hemos tapado el hueco porque entraba mucho aire ¿cómo sería ese por qué? pegado y sin tilde pegado y sin tilde hemos tapado el hueco por el cual entraba mucho aire ese que hay sería por el cual otro problemita que hay es con el sino sino pegado y sino despegado por ejemplo sino es una función adversativa ¿cierto? entonces veamos aquí me voy a enfadar si no vienes ¿cómo sería ahí? me voy a enfadar si no vienes ¿pegado o despegado? separado o despegado ¿se sería? separado separado muy bien ¿por qué? la clave está en la siguiente si en la mitad del sí no cabe un pronombre es despegado me voy a enfadar si tú no vienes pero si yo digo no estudia español sino inglés punto punto pues está punto porque ahí sería una conjunción adversativa vamos a ver esta ¿quién? si no Picasso pudiera haber hecho este cuadro separado otra opción punto 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 porque si no fue Picasso fue Goya entonces ahí sería junto ¿sí? entonces les hago pues un 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 recorderis de cómo usar estas sustituciones sinonímicas desde el punto de vista que uno que parecen como muy bobito pues parece como decía ayer Víctor de Coquito de Nacho Lee pero que son importantes porque recordemos que lo que escribimos da muestra de quiénes somos y cómo estamos estructurados ya académica lingüística o personalmente vamos a ver este último par que también es complicadí aparentemente a dónde y dónde separado o junto ustedes qué dirían a dónde o dónde separado o junto son sinónimas o son diferentes a separado es dónde y dónde junto bueno está estoy muy contenta con los aportes resulta que a dónde y dónde son sinónimos equivalentes e iguales yo puedo decir igualmente a dónde vamos o dónde vamos y lo puedo escribir junto o separado miren pues truquitos de vera a dónde es igual si lo escribo separado o si lo escribo junto y con tilde o sin tilde ya depende si la oración es interrogativa o si es exclamativa o si es de énfasis por ejemplo entraste a donde no tenías que entrar ahí sería con tilde o sin tilde y ya sin tilde muy bien muy bien pero y podría ser junto o separado ya depende del estilo que uno tenga ¿sí? bueno y si yo digo por ejemplo signo de la admiración ¿a dónde vamos a parar? sería ¿con tilde o sin tilde? con tilde con tilde muy bien entonces yo tengo pues un público muy docto muy ilustrado y son cositas que sería bueno pues que también cuando escribamos volvamos a releer y volvamos a pensar al respecto tenía entonces ya otro tipo de de recomendaciones les estoy recomendando entonces algunos textos que nos sirven para ilustrarnos como bibliografía diccionario de dudas este libro es de editorial edaf diccionario de dudas bueno de soledad molinero pida la palabra también de soledad molinero son libros muy prácticos con preguntas muy puntuales y resolviendo dudas también muy puntuales se están tomando nota bueno de todos modos me escriben y les dice la bibliografía exacta dígalo sin errores Fernando Ávila bien diccionario diccionario de dudas de Manuel seco bueno y les recomiendo el último de hoy este se llama rosario de perlas aquí aquí utilizando perlas en sentido metafórico como errores no que perla la que dijo fulano de tal la perla que le escuché a perano de tal entonces aquí como decía Argos Argos decía que nosotros los antioqueños éramos muy chismosos y que nos gustaba mucho criticar entonces la idea no es volvernos jueces de nadie pero sí ser más exigentes con nosotros mismos en nuestros propios escritos bueno entonces dice aquí este se llama Alfredo Iriarte ya murió era un famoso columnista con artículos muy muy ácidos muy irónicos muy cáusticos sobre todo políticamente entonces nos dice aquí Alfredo Iriarte sobre la palabra tenaz dice hace poco me encontré con un amigo que me dijo ayer tuve un día tenaz lógicamente tuve que pedirle que me explicara al escucharlo se me acumularon en la mente las muy diversas y antagónicas interpretaciones que tiene la palabra tenaz en efecto dentro de las múltiples acepciones que el vulgo oigan pues como nos trata que el vulgo le ha dado a este comodín polivalente bien podría yo entender que mi amigo había vivido un día aventuroso y que una buena estrella le había solucionado su arduo problema o había cogido el gordo de la lotería o que por otro lado había sido un día fatídico idéntica fue mi perplejidad cuando alguien me soltó a quemarropa esta frase la semana pasada estuve con una hembra tenaz mi primera respuesta fue la misma no sabía qué pensar si había conquistado a una mujerona de medidas pluscuamperfectas y belleza perturbadora o le había tocado en suerte un mamarracho luciferino ay no qué cosa este iriarte es muy duro para para escribir y es que en verdad pocos daños han infligido al idioma sus implacables verdugos de siempre tan severos en la utilización indiscriminada del sonoro y bello adjetivo castellano tenaz ya entre nosotros todo es tenaz lo excelso lo ruin lo grandioso lo despreciable lo genial lo estúpido en otras palabras todo por todo ello les quiero traer la definición que usa de tenaz la real academia de la lengua tenaz personaje firme porfiado y pertinaz en un propósito es decir ostinado perseverante e incluso terco también entonces les hago la invitación para poner punto final al uso polisémico de los que los mal hablados le han conferido a esta expresión tenaz también según la academia quiere decir difícil de erradicar o por ejemplo con relación a una mancha es tenaz tenaz la mancha y es difícil de erradicar me veo pues obligado a que relean el diccionario de la real academia española de la lengua alfredo iriarte bien entonces por ahora podemos dejar así hay muchas otras cosas de las cuales hablar espero que tengamos otros espacios o si así lo ameritan también con mucho gusto me pueden escribir no teman escribirme que con seguridad voy a con mucho gusto voy a disfrutar mucho de todos los textos que me han enviado y felicitaciones a todo mundo por soportarme por un lado escuchándome y por otro con las observaciones que les hago que espero que no se sientan ofendidos ni mucho menos que no es la intención ni minimizados que tal bien ya nos dirán Alfredo en fin si abrimos el chat los micrófonos se encuentran abiertos en este momento le agradecemos mucho su charla tan amena además el repaso que nos dio de la charla anterior y quisiera pues dar paso a los comentarios o aquellas personas que quieran hacer alguna lectura o alguna lectura que usted haya recibido que quisiera compartir con nosotros siempre y cuando pues los autores lo autoricen entonces bienvenidos todos tienen la palabra por ejemplo yo quisiera que de pronto Luis nos leyera un cuento con un relato corto que escribió sobre educación sexual que me pareció una maravilla y muchos otros todos los que me han mandado escritos me maravillo ante la creatividad que tienen y la participación excelente ¿a cuál Luis se refiere? Luis Castro Luis Córdoba soy yo pero me dan un segundito lo busco porque no lo tenía a la mano otro interviene mientras tanto sí bueno perfecto ha sido ha sido ha sido ha sido escritores son Sarita Jorge Liliana Robinson Yasmira aquí tengo por ahí los nombres de todos con las observaciones puntuales para cada uno después les paso la libreta de calificaciones aquí tengo el librito bestiario para quien me lo quiera reclamar hasta ahora nadie me lo ha reclamado porque era un regalo para ustedes estamos muy tímidos cuando se podía salir próximamente lo reclamaremos bueno entonces quienes nos van a leer hay muchos que han mandado cosas muy buenas por ejemplo porque Sarita no nos lee pues el la paráfrasis que hizo de Cortázar que me pareció muy buena y hay otro otro texto de Cortázar también muy bien elaborado hay varios que hicieron el texto de Cortázar muy bueno pero para hacer eso no tendríamos que tener el texto original si no no tendría mucho sentido si si bueno entonces quienes quieren leer verdad que hay textos muy buenos no quiero hacer un concurso porque todos lo merecen hola hola buenos días la verdad yo quiero compartir una cosita chiquitiquitica cortica adelante Liliana hola buenos días para todos cordial saludo Liliana Fernández si claro que bueno hola para todos y un cordial saludar yo quiero compartir es una cosita pequeñita puede tener su significado y su resonancia pero no importa es de mi papá y yo gozo mucho con él mi papá tiene 85 años y en este momento tiene una especie ya como demencia senil Alzheimer etcétera pero es muy rico porque he grabado cositas de él entonces como un micro cuento una cosita cortica lo voy a leer ayer él lo decía cierto entonces yo estoy tomando notica de esas cositas corticas como para convertirlo en un micro cuento desde la salud en la sala etcétera ayer alguien me dijo que viniera y yo vine pero la verdad no supe quien me dijo que yo viniera eso es ah muy lindo esos corticos como micro cuentos y que están muy difíciles entonces seguiré compartiendo cosas así y qué rico que te estoy viendo ah qué maravilla me gusta mucho cuando los veo porque pues como no los conozco cuando me escriban que me digan cuál es su área o alguna cosita personal para visualizar lo mejor en mi mente claro claro sí yo soy psicóloga apasionada de lo que hago y bueno y muy apasionada porque ha sido como un ejercicio que estoy haciendo que lo necesito porque hace rato o sea me encanta hablar compartir el discurso bien pero pero esta parte de la escritura tiene su exigencia y por eso estoy en el curso pero estoy feliz contenta todo el aprendizaje y usted tan generosa también profe no yo soy muy excelente no oiga que disfrute que que buen tiempo tan aprovechado vale la pena y lo veo como el de la salud mental porque hay mucha gente que en tiempos de pandemia que en tiempos de distanciamiento que qué horror que el encierro no esto no es un encierro los encerrados están en un zoológico los encerrados están presos en libertad en fin tanta cosa pero de verdad que es un ejercicio a nivel de salud mental maravilloso y gracias 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 Mauricio quería intervenir ah Mauricio también me ha escrito Luis ya encontró esto sí ya lo tengo por aquí dale Luis no vega Luis ah qué maravilla Luis aquí estoy qué bueno no me encanta soy ingeniero electrónico ajá bueno voy a leer dice así se llama perdón educación sexual para mí eran sólo dos muñecos uno sonreía el otro no con cuatro años Luisa María me dijo eres el papá cuidas el niño me entregó al sonriente soy la mamá cuido la niña cómo sabes que es niño mientras bajó sus pañales señaló al mío él es niño porque tiene pene y sonríe ella señalándole su sexo tiene pena porque es niña las niñas también pueden sonreír le dije sí pero hay que cambiarle la cabeza como así ella simplemente quitó las cabezas y las intercambió ahora ella sonríe aunque tenga pena qué bonito ah cómo les parece no pues me quito el sombrero muy bien me quito el sombrero no y es que tenemos un público muy 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 creativo y con muchos valores escriturales venga aquí está Luisa María ya tiene 17 años ella fue la que me dijo eso cuando tenía cuatro Luisa cómo estás hija que cómo estás linda bien ustedes qué bien muy bien ella fue la que me hizo le voy a recomendar por el correo a Luisa algunas cositas bien ricas muchas gracias gracias que estén muy bien hasta luego muchas gracias Luisa excelente gracias hola hola Sarita ay Sarita hola Sarita es de las más aplicadas si no es la más aplicada bueno no gracias a Luis muy bello y a Isabel sí Isabel Liliana Liliana José Liliana Liliana sí entonces para aprovechar en los micro cuentos leerles dos cortitos que de esta participación de 100 palabras y hay uno pues antes de que se acabe la la cuarentena se llama conversaciones de cuarentena papá e hijo ajá dice papá que es distanciamiento social pregunta el hijo en el almuerzo no estar mucho tiempo juntos no compartir cosas no darse abrazos hablarse a cierta distancia y en voz baja le explica al padre pero lo puedo ver insiste el hijo no hijo no es posible le dice el padre muy seriamente ya entendí papá es como tener un amigo imaginario ay qué belleza no genial genial y el cierre esta Sarita es muy experta como en hacer unos cierres muy buenos me parece que lo maneja muy bien en el cierre en los textos que me han mandado he notado eso ah bueno que bueno a veces me pasa que alguien que se lo mando me dice pero qué pasó no entendí y en una segunda parte y yo bueno eso se trata que como intrigada exacto ella es en eso y otro pequeño que se llama la ciudad todos son de 100 palabras dice angustiado entre sueños caminaba por la calle señor puede usted ayudarme le pregunta un anciano si hijo que necesitas señor no encuentro mi ciudad dice el niño recuerda algo de ella preocupado le pregunta recuerdo que tiene frondosos árboles con muchos pájaros y en sus parques los niños y adultos se encuentran en las tardes y los enamorados en la noche hijo ese lugar parece el paraíso le dice suspirando si señor se llama Medellín no niña pero es que excelente mil gracias cuentan que uno de los primeros cuentos cortos de Borges les voy a recomendar este hay este librito lo tienen que tener muchachos antología fantástica antología de la literatura fantástica son cuentos cortos también reunidos pues por Vivo Casares y Borges que él estaba en un supermercado y se perdió de la mamá y entonces le preguntó al primero qué pasó señor usted ha visto una mamá sin niño qué lindo bueno la encontraría ah bien alguna otra lectura yo tengo otro corto también si quieren adelante Luis Luis segundito ahora se llama todos se están yendo ah sí 1984 disturbios lunes martes y miércoles habían quemado algunos buses para protestar por el transporte a las 4 último examen y serían ingenieros descansaban en algún salón del bloque 21 él fue al baño hacían exámenes en todos los salones tensa calma hace jueves al regreso pensó en una broma llegó al salón todos se están yendo gritó buena broma si no hubiera si no se hubiera equivocado de salón y generado una alarma que desalojó la facultad y toda la universidad de antioquia si no hubiera causado tres meses de cierre y la expulsión de un estudiante por crear pánico colectivo eso es basado en un hecho real Luis sí contanos la historia completa el hecho real primero para los que no son de la universidad el bloque 21 es el bloque de ingeniería el final sí es diferente cierto uní dos anécdotas que hubo en la universidad una de un estudiante que lo sacaron por enfrentar a un profesor y esa otra la que está escrita ahí eso me pasó a mí estando en 1984 yo estudiaba ingeniería electrónica y estábamos preparando un examen de física me acuerdo el lunes martes y miércoles cuando eso quemaban muchos buses en la universidad de antioquia cierto quemaban hasta dos buses en el mismo día y entonces estaba con cinco compañeros estudiando en el bloque 21 listos para un examen que nos tocaba a las cuatro y entonces fui al baño y cuando volví se me ocurrió hacerle la broma pero no que no sabía yo son como 10 salones así en un corredor no sabía yo era que me había equivocado el salón y cuando llegué estaban en un examen y yo dije muchachos todo el mundo se está yendo cuando todos se pararon inmediatamente se pararon y salieron y yo empecé a decir no, 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 no es mentira es mentira mentira las personas en examen con esa tensión con todo lo que había pasado salieron corriendo de salón en salón todos se están yendo todos se están yendo y se desocupó la facultad y la universidad completa eso me pasó a mí y a un compañero lo habían expulsado por haber afrontado a un profesor de manera violenta entonces yo le puse el final del otro le puse te salvaste Luis excelente sí lo puedo contar ahora porque en esa época no se podía contar ah claro ya no te sancionarán yo creo que no si no hay si no hay otra intervención entonces pues le pediría a la profesora Ligia que hiciera el cierre no sé si tiene alguna lectura final o algún mensaje final agradeciéndoles a todos su participación su envío de escritos yo diría que es muy importante pues esta retroalimentación semanal esta continuación del ejercicio de escribir de disfrute o de sufrimiento todo lo viven de manera diferente entonces profesora Ligia haga usted el cierre Alfredo y nos esperamos en la programación de toda la semana Jorge quieres intervenir pues me gustaría hacer una una pregunta porque primero agradecerle a la profesora esta disertación tan especial pero se me genera una inquietud y que tiene que ver con los escritos que no se ajustan a las normas digamos con los escritos que de alguna manera no son juiciosos y eventualmente leerlos presupone hacer un ejercicio extraordinario para tratar de encontrar obviamente las ideas principales para tratar de diferenciar en los párrafos pues aquellas características que eventualmente son las que le darían la digamos la estructura la coherencia y también la como decir la coordinación entre los distintos momentos de ocurrencia es cierto a mí se me ocurrió un poítico como ejemplo la ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa es cierto que eventualmente no tiene como como un hilo conductor permanente y continuo sino que tiene digamos que muchos muchas hebras que uno tendría que empatar en distintos momentos para poder descubrir pues muchísimo de la de la de la estructura de la obra es cierto y yo creo que así hay otros 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 autores que le exigen a uno hacer un ejercicio especial de lectura o sea no no es tan sencillo entonces claro llegar hasta allá tampoco es como decir de la noche a la mañana sino que para el escritor exige que su imaginario cierto no solamente construya la historia sino que además la la como decir le dé la estructura fragmentada o los momentos de conexión especial cierto o sea que que será una una escritura todavía muchísimo más difícil que de hacer que las que se pueden construir con digamos aviniéndose a todas las características digamos de de lo estructural y de lo de lo coherente que nos ha presentado y muchas gracias por 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 sus observaciones profesor le respondo a Jorge cierto vea perdón literariamente los escritores literariamente hay muchas libertades pero lo de Vargas Llosa que lo empleó es un estilo que se usó mucho en el boom el llamado boom latinoamericano que en el llamado boom latinoamericano de los 60 70 en donde están carlos fuentes que tiene un estilo similar al que está diciendo don jorge juan carlos sonetti en uruguay paraguay mario benedetti toda esta el cortázar en rayuela toda esta playa de escritores del boom latinoamericano ellos conociendo muy bien en el idioma se dedicaron a trans trans trocar por ejemplo lo que es la narración el sentido de narración y utilizaron en vez del tiempo lineal cronológico utilizado por los románticos utilizan el tiempo cíclico y utilizan la elipsis la elidir información y utilizan lo que se llama el pensamiento automático entonces el estilo de ellos es ese es un elidir o un trastrocar situaciones un narrar un cambiar de narradores utilizar el el narrador omnisciente o utilizar también como narrador real como juan rulfo juan rulfo también lo utiliza realmente en pedro páramo es utilizar el pensamiento del del autor o del personaje x visiblemente es decir evidenciar el pensamiento automático entonces como evidencia el pensamiento automático para uno le queda muy difícil entender el texto y son textos que requieren mucha concentración porque es como armar un púzulo un rompecabezas es decir que ponen una parte aquí otra allá otra más allá las juntan incluso evitan signos de puntuación pero son digo una palabra pues que suena como peyorativa pero no es utilizan esas como artimañas precisamente para cautivar al lector porque ellos lo que pretenden es que el lector no sea un lector pasivo sino un lector activo es más a Cortázar le corrigieron que alguna vez habló de lector macho y lector hembra y él corrigió y él dijo sí definitivamente pues un lector activo y un lector pasivo entonces los amigos de la novela romántica tradicional lineal de pronto son lectores más esperanzados en que el autor les dé todo en cambio los amigos de la literatura del boom latinoamericano y su siguiente el mismo García Márquez son lectores muy activos que como dice don Jorge de todos modos necesitan un grado de compenetración con el autor para poderlo entender entonces ahí es donde venimos con lo que es lingüística textual entender el extra texto del libro y entender la vida del autor y entender todo el campo histórico ideológico social cultural en que se mueven en que se mueven los personajes muchísimas muchísimas gracias profesora extraordinaria su respuesta me genera no solamente muchas luces sino que me genera alegría al descubrir realmente como las dificultades donde se centran las dificultades para entender estos autores cierto eso ahora me resuelve muchas muchas inquietudes que tuve que pensar y repensar cuando leí algunos de estos autores y lo otro lo otro quisiera decirle me hace el favor y no me diga don Jorge porque entonces yo le voy a seguir diciendo doña Ligia ah no 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 Ligia Inés para todos bueno bien ya que resolvimos este problema de comunicación quiero pedirles un favor a todos muy encarecidamente cuando inviten compañeros o allegados a adherirse a este programa virtual les pido encarecidamente que se inscriban con la mayor anticipación posible porque las inscripciones a última hora dificultan el ingreso a la sala con la plataforma Zoom hemos tenido algunas observaciones en ese sentido hoy por ejemplo creo que el INADU que se quedó por fuera porque se inscribió a las 9 y 20 entonces ya ya empieza a haber dificultades para el ingreso por eso ojalá podamos inscribirnos con la debida antelación para facilitar el acceso oportuno Alfredo para recomendar lo escribí ahí se me fue mucho pero una película divina la de escritores de la libertad en Netflix muy bonita hermosa para que fue verdad y de una profesora que conmueve a todo el mundo así como la profesora Ligia bueno les agradecemos todo su participación Ligia si quiere cerrar la sesión un abrazo para todos los esperamos en nuestra programación de la semana que sigan escribiendo que sigan con esa creatividad y hasta pronto bueno entonces les leo la última observación de Argos que me encanta porque en este momento está muy mal empleada por ejemplo el verbo vaciar vacé el baño no vací o vací entonces miren lo que dice Argos rocea en lugar de rocía se oye mucho en Bogotá aún entre gente culta acerca de esto creo que lo más indicado es mirar las apuntaciones de cuervo no tienen cuentos los que cambian la E en I de verbos como agraciar cambiar cariar cariar de caries copiar chirriar envidiar lidiar vaciar vidriar por ejemplo incluso en la universidad uno los muchachos le dicen voy a fotocopear bueno entonces dice Argos de una ventaja disfruta el que tiene mujer fea que cuando salí a la calle nadie se la codicea bueno para que terminen riéndose listo entonces me encanta mucho haberlos tenido en esta sesión y agradecerles la paciencia un abrazo gracias muchas gracias muchas gracias gracias feliz día para todos gracias gracias fin de semana para todos muchas gracias feliz día muchas gracias gracias Gracias.